Esperaba no tener que hacerlo Notaba como se asustaban alrededor No era normal como los demás Había nacido con un sido fatal Sus manos y pies temblaban Sus amigos nunca lo esperaban Eran amigos de cien sustancias Pero él nunca perdió su confianza Con dificultad marchaba sin esperar Que alguien le ayudara a caminar Tenía que arreglársela solo Y la vida le enseñó los modos Hoy su invalidez la ganó para siempre Antes no era nadie Hoy lo admira la gente Los buenos amigos son siempre Los que ayudaron Las buenas personas siempre están a su mano Y fue sorteando barreras Y fue paso a paso pasando fronteras Y ganó poco a poco su espacio Y al final consiguió Sus palacios Sus manos y pies temblaban Sus amigos nunca lo esperaban Eran amigos de cien sustancias Pero él nunca perdió su confianza Con dificultad marchaba sin esperar Que alguien le ayudara Que alguien le ayudara a caminar Tenía que arreglársela solo Y la vida le enseñó los modos Hoy su invalidez la ganó para siempre Antes no era nadie Hoy lo admira la gente Los buenos amigos son siempre Los que ayudaron Las buenas personas siempre están a su lado Y fue sorteando barreras Y fue paso a paso pasando fronteras Y ganó poco a poco su espacio Y al final consiguió Y al final consiguió Sus palacios Y fue sorteando barreras Y fue paso a paso pasando fronteras Y ganó poco a poco su espacio Y al final consiguió Y al final consiguió Sus palacios Poco a poco Despacio Consiguió Sus palacios Y al final consiguió Y al final consiguió Y al final consiguió